Amigos de Cancún Channel, estamos con Bárbara Ruiz, dirigente de Confianza por Quintana Roo. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchísimas gracias aquí. Me decía con el calorcito del ambiente de Chetumal, el sol se dejó venir con todo. Ahora sí, como dicen los compañeros de la coalición, el sol sale para todos hoy. Oye, Bárbara, este 5 de junio, Confianza por Quintana Roo, está jugándose el partido. Estoy jugando el registro, en efecto, así es. Estamos en esta, sí, como lo marca nuestra ley local, estamos jugando el registro. Tenemos que obtener al menos el 3% de la votación general para poder conservar nuestro registro y tener la representación que tenemos en todo el estado. ¿Y qué tanta confianza tienen en Laura? Muchísima confianza. La confianza está depositada en una gran candidata, en una candidata que ha mostrado su fortaleza, año con la año, lucha con lucha. No es una candidata de un tiempo para acá, no es una candidata creada por una circunstancia, es alguien que ha ido trabajando y encreciendo. Entonces, eso es algo muy relevante para nosotros, particularmente a tu servidora como mujer, que también hemos llegado desde lo más abajo, que nos tocó empezar con lo básico, como siempre en todos los partidos, y que hemos ido ascendiendo y logrando espacios. Entonces, creo que es muy digna una representación la de ella y, pues, sobre todo el respaldo que está dando el proyecto quintanarroense, de confianza por Quintana Roo. ¿Qué van a hacer para combatir el abseccionismo? Obviamente, eso es parte, algo fundamental. Lo he dicho, eres tenido la oportunidad de estar con ustedes y lo he comentado en una y otra entrevista. Lo que realmente no convence a los ciudadanos es lo que hace que no salgan a votar. Entonces, en esta ocasión yo creo que tenemos esa ventaja. Tenemos una candidata que va a convencer porque tiene la trayectoria y tenemos un proyecto ganador, porque es un proyecto que ha dado resultados. Más allá de los colores, más allá de la simpatía o no que podamos tener con ciertos gobernantes, lo que sí tenemos que dejar claro es que cuando se sabe gobernar, se ven resultados. A lo mejor la popularidad no puede ser lo más avasalladora posible que notemos, pero lo que sí se nota es un buen gobierno, se notan cuentas sanas, se notan resultados, se notan trabajo cotidiano y eso es lo que nosotros estamos apostando, a esa continuidad de un buen trabajo.